Ahora, además de los medios llamados tradicionales, la radio, la prensa escrita, la televisión, ahora tenemos la batalla diaria por las redes sociales. ¿Quién de los presentes no está en la batalla diaria en las redes sociales? Ninguno. Ahora los más jóvenes, a solo Isidoro, nada más Isidoro, no le gustan las redes sociales. No tiene celular tampoco, no le gusta el celular. A Isidoro y María Alcira Matute, pero tú sí estás María Alcira, todos los días, a veces de manera modesta. A veces uno está en la batalla solo del Twitter, aunque el Twitter hoy no representa mayor. No pasa del 5% la gente que está en Twitter, para que lo sepa ahí. 5% en el país y en el mundo menos. En Venezuela es que el Twitter es escandela. Batallas diarias, en la madrugada, en la noche, en la tarde, dale con el Twitter, vamos a ver el hashtag, etc. Y el hijo de Ravel, tan bobo como él, viene y agarra, como él controla las llaves del Twitter en Venezuela y pone las tendencias que le da la gana. Dale pues, métele pues, que vas ganando, ¿viste? Sigue así que vas ganando y te va muy bien. Bueno, el Facebook, hasta ahora, en Venezuela y en el mundo, es la red social de mayor penetración en la sociedad. Seguido por el Instagram y otras redes sociales. Pero es fenomenal, porque ustedes están aquí sentados en este acto en vivo y directo, por cadena nacional. Y a esta misma hora, en este mismo momento, les están llegando 10, 30, 50, 60, 100 informaciones, videos, comunicados, noticias, de cualquier signo. Podemos estar en este acto, una hora, hora y media, dando los premios nacionales de periodismo. Y cuando salimos de aquí, el mundo cambió. Y ustedes ya lo saben, no es que se van a enterar al salir de aquí. Así nos pasó hace dos años, recuerdo. No se van a enterar al salir de aquí. Nos enteramos en tiempo real, compadre. Yo agarro mi teléfono y allí me entero en tiempo real de todo. ¿Por qué digo esto? Padre y periodistas no mamolinos. Porque es una obligación de nosotros, en esta etapa de la democracia y de la revolución bolivariana, es una obligación incorporarnos a las tendencias de esta época y ocupar un espacio fundamental en defensa de la verdad en todas las redes sociales, a todo nivel nacional e internacional, para llevar la verdad en nuestro país. De manera creativa, creadora. Digo más. Ya inclusive los medios impresos, ya no están imprimiendo en el mundo. Ustedes saben cuántas personas leen el periódico hoy. El impreso. Me cuento entre ellos. El 5% deciré. Nah, guará. ¿Quién iba a pensar eso hace 10 años? Hace 15 años. Hace 20 años. Ah, premios nacionales de periodismo. Quiere decir que la dinámica del medio impreso se justifica y se mantiene y se necesita para impactar a través de los medios de comunicación con toda su capacidad informativa, permanente, diaria. Esa creación que es un periódico, es Arle, compañero. Esa creación que es un periódico se está haciendo ya hora por hora, minuto por minuto, con la foto, con la imagen, con el video, con la primicia. Se va a aguantar un periodista a la impresión del medio para el próximo día, un tubazo que tenga a las 9 de la mañana, a Eligio, se aguanta. No, a las 9 de la mañana, saca el tubazo y mañana lo pone como noticia principal y titular en el medio. Últimas noticias, Correo del Orinoco, El Nacional, El Universal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya no hay hora de cierre ni de apertura. Y si a las 3 de la mañana llega una noticia, ¡pac! sucedió tal cosa en tal sitio, aquí está el video, la inmediatez se hizo la gran realidad de los medios de comunicación y del fenómeno de la comunicación social. Y es la reflexión que yo le hago, para poder conectarnos con el proceso social de generación de valores, de generación de conocimiento, de construcción de una democracia, necesitamos dinamizar y crecer aún más en la capacidad para comunicar en las redes sociales con poder, con influencia, con penetración, con calidad y con creatividad. Es uno de los llamados que le hago a todos los comunicadores sociales en su día. Es el llamado principal que les hago a los comunicadores sociales en su día. Convirtámonos en especialistas. Se ha dado una muda histórica, un cambio histórico, sin lugar a dudas. Nunca desaparecerá el periodista que se siente frente a su cámara a tomar la realidad, a grabarla, a fotografiarla, o se siente frente a su teclado. El teclado este es en un teléfono. Nunca desaparecerá. Tiene que mejorar en las técnicas, en las formas de motivar, de enganchar, de explicar las cosas. Las cosas cambiaron. Hoy estamos dedicando este acto a ese gran comunicador, Eliazar Díaz Rangel, y estoy seguro que si estuviera aquí presente, estaría totalmente de acuerdo, como gran profesor de la comunicación social, con estas nuevas tendencias y la necesidad de ponernos a tono, de actualizarnos, y de mejorar, estudiar, estudiar la capacidad para mejorar la influencia, o inclusive las televisoras.